T3-579-0118 Y recuerde que en Teguin Centro Automotriz, la excelencia Es nuestro compromiso El silbatazo del árbitro marca el medio tiempo Y mientras los jugadores descansan, aquí llega Fernando Schwartz En Sin Censura Las chivas rayadas del Guadalajara se meten a Tuzolandia Sí, a territorio del Pachuca Donde el Pachuca lleva 27 partidos sin perder como local Es cierto que el equipo de Diego Alonso ha perdido Ponch Es cierto que el equipo de Diego Alonso no es el mismo Pero también Guadalajara no puede dar bandazos como el que dio frente a Tigres Cuidando la final de Copa de la próxima semana frente a Monarcas Morelia No cabe duda que la situación aprieta Porque el equipo de Guadalajara le urge ya asegurar la clasificación Y a Pachuca le urge la suma de unidades también Porque viene la final de la Liga de Campeones de CONCACAF Frente al equipo de Tigres Y ahí el Pachuca pudiera escribir una historia interesante Por lo pronto, ambos tendrán actividad otra vez a media semana Así que veremos qué armas son las que envían al terreno de juego Para poder salvaguardar este compromiso dentro de la Liga En medio tiempo En Sin Censura